20 albañiles y dos maestros de obras trabajan en la construcción de una calle adoquinada, cuya extensión es de 180 metros lineales de largo y de ancho es de 5. Serafín Campos, maestro de obra, recuerda las calles de Masaya que se encontraban en el olvido y deterioradas. Ahora, con el Frente Sandinista de Liberación Nacional en la Alcaldía Municipal, ha sido testigo de las mejores condiciones de vida que las familias de barrios y comarcas de la ciudad de Las Flores logran con calles adoquinadas, escuelas, entre otros proyectos que también generan empleo. Cantarillado de caos, de disipadores, de puentes, de todo tipo, de varias obras, centro de salud, escuelas, completamente, Masaya ha desarrollado bastante el sistema de las reparaciones, calles nuevas, para el pueblo. Yager Pilarte, quien circula en su moto por la calle de tierra, ahora lo hará sobre adoquines, reduciendo tiempo para llegar a su destino y manifiesta su sorpresa y satisfacción al ver que los trabajos de adoquinados son realidades que se concretizan de manera simultánea en distintos lugares de la cuna del folclor. La realidad es muy excelente, porque es una ruta que sirve para salir más rápido aquí a la empalga, la una no iría a dar la vuelta por allá, se envía de aquí y llega más rápido, ahorra tiempo. Para este año la alcaldía y las familias y comunidades de Masaya tienen el plan de inversión municipal ejecutar adoquinados en más de 45 mil metros de calles, que aún son de tierras, representando una inversión aproximada de 75 millones de Córdobas. Bueno, es importante porque estamos viendo que estamos dándole empleo al personal del lugar, pues, ¿verdad? Estamos sobreviviendo a través de nuestro gobierno, este, que nos está dando trabajito para sobrevivir. Los trabajos de adoquinados se llevan a efecto una primera calle del barrio Oscar Pérez, contigo a la entrada, comarca Nanda Yure de la Ciudad de las Flores, restituyendo el derecho a vivir en paz y progreso a más de 100 familias que habitan en los alrededores de ese lugar. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.